El combate naval dentro de la fiesta grande de Chiapa de Corzo es muy representativo y les permite a los habitantes del pueblo demostrar su potencial. Los artesanos se lucen y los prestadores de servicios son más solicitados. Nosotros las embarcaciones ya las tenemos listas, cumplimos con las normas de seguridad, cada embarcación debe llevar su extintor, debe llevar su botiquín, su remo y desde luego el faro para alumbrarse. No van a estar alumbrándose toda la noche mientras dura el combate, pero sí para regresar, aunque sea un tramo muy corto, pero es parte de la regulación que debemos de tener. Para el uso de las embarcaciones las sociedades cooperativas pidieron tomar en cuenta los tiempos para el usuario, ya que cada una estima un horario para el traslado de los espectadores. Por eso les recomendamos que el día del combate que vengan a tiempo, no se confíen, se aglomera un poquito la circulación de los automóviles, entonces ya tenemos muchos estacionamientos. Según los registros, el espectáculo del combate naval data desde 1906 y desde entonces, los chiapacorseños, que incluye a los artesanos de la pólvora y lancheros, se preparan con anticipación para brindar al visitante el mejor escenario de la fiesta de enero. Paula Merino, 10 Noticias.